La felicidad que tienen los operadores de acá del tercer piso y de otros pisos de acá del edificio que estuvieron todos operando durante 10.000 años en mi contra y los porteros, los encargados del edificio, tienen una alegría enorme porque la Copa Libertadores era liberarse de los crímenes políticos que cometieron como mano de obra conjunta y evidentemente se les pagó y se enriquecieron a través de esos crímenes que cometieron de esos delitos políticos que cometieron en mi contra Bueno, que estén felices hoy, 20 es hoy, ¿no? Hoy es 20 creo, sábado 20 Sí, hoy es sábado 20 de octubre de 2018 en plena crisis económica, social, política en la Argentina, en un contexto de ascenso de las derechas a nivel histórico a nivel mundial determina por completo la identidad política debajo de la identidad partidaria y vos decías que mis análisis de proyección a futuro donde decía que todas las conductas y actividades que realizaban las izquierdas y progresismos en mi contra iban a dispuntar en esta realidad actual vos decías que era muy improbable y casi imposible lo que yo estaba diciendo Bueno, seguí creyendo que es improbable, aunque ya es real la verdad que si vos vas a representar a un estadista política o a un estadista político y te querés comparar conmigo, como hiciste el otro día en FM La Tribu que alardeabas de conocer todas mis canciones e ideas y demás porque las vivís choreando y demás si vos sinceramente creés verdaderamente que estás en el mismo nivel de juego intelectual bueno, perdoname que te diga que sos la única persona en el mundo que cree eso la única, porque no hay absolutamente nadie no existe una persona en la faz de la tierra, te diría que considere que vos tenés el nivel de análisis y de aciertos futuros que yo realicé históricamente año tras año pero no importa, si a vos te hace sentir mejor y creés que eso te empodera vos dale para adelante Sorora, seguí sororeando